de los que no hayan visto los demás episodios estamos en el episodio 6 Aquí va a haber Justo para allá En la pantalla Va a aparecer lista de producciones O puede ser que lo estén viendo en la lista de producciones Pero En el anterior episodio Hicimos la masacre de Texas Que Pues matamos a un montón de Shonlines Wow Vamonos Nos es cobarde Vente vamonos ¡Bumba! Exacto Tomás Siento que va a pelear No confío Hostia No, otro Va, déjame Adivinar, uno Jesús Otro San Dimas y el Ladrón Que se burló de Jesús, alias El imbécil, como le llama Sam Hostia Puedo poner la mano acá No Que ella mataron Dito ¿Vale? Ahí estamos Ya puedo colocar la mano Ya puedo colocar la mano ¿Ya puedo colocar la mano? ¿Ya puedo colocar la mano? ¡Siii! Sí, supongo que damos a Jesús Nuestro buen ladrón No, no, no No, no, no No, no, no No se me mató La curiosidad ¿Qué le pasa a Naita? ¡Oh, mierda! Pues ya se puede morir Claro, no puedo apuntar Pero claro, miren Ahí Esta rueda giró Pero si miren Se conecta con la rueda de allá arriba Y ahora Esta rueda se conecta con esta y con esa Y esa se conecta con esta Con esa, con esa Y así se puede ir agarrando O sea, si ahorita muevo esta ¿Cuál muevo? ¿Se ven? No, cualquiera Esta no es Esa se mueve en la de aquí De ser esta, ¿no? Sí Claro, pero ahora Lo muevo acá Tal vez sea Que tengo que poner Como lo de La Crucif- Sí No me acuerdo Cómo se decía Va, entonces Este lo muevo acá Esto acá Este lo muevo Sam Podría ayudarlo bastante Este Ya lo pate Esta acá No, este no Este Acá Espérate Espérate Que voy a mover Va a agarrar Esas dos cruces Tú Ahí ya lo enganché No, no, no No, no, no Espérate 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 No Tengo que Poner esta acá Pon Vamos Lo pongo acá Esta acá Lo pongo acá Esta acá Esta acá Esta acá Va Sería Este Justo Por acá O sea Este Puede ser Bueno Puede ser Malito No, no Hostia Y puede ser Que No, no ¿Qué hice? No Tío No Pues se está Formando Mira Espérate Me voy a alejar Para poder apuntar Mira Se anda Formando Claro Ahora Vengo Con Esto Claro Ahora Vengo Con Este Separo Esto Los Los Pongo Esta No Pongo Esta Acá Dejo Esta Acá Esto Lo vuelvo A poner Acá Ay Ok Entonces Que puedo Morir Como Que pista Ya lo hice Ya lo hice Vale Vamos a dibujar Esto Bueno Como Acá Dice La ventaja De crecer Un orfanato Católico La ventaja De estar En un Colegio Católico Ah mira Gancho 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 Pa Gancho Gancho No Páate Páate No No Lo hizo Espectacular Va Memori Memori Ahi esta Se hizo espectacular Eh, por aquí Vi algo brillando por ahí Un tesorito, tú Un tesorito, tú ¿Cómo llegó por ahí? ¿Cómo llegó por esto? Sí, solo una pregunta Eh, no, no, no llegó Cuidado, me Casi me aplastas Ah, pero me dijiste Ah, bueno Pero Pero es que Pero 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 si sabes Que yo puedo venir Y hacer esto, ¿verdad? Sí, o sea O sea, solo necesitaba Que me diera la caja No, 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 no Supongo que era más fácil Encontrar Cuentas Estaban rotos Supongo que No, sí ¿Por qué no estamos? Eh, pero si aquí Estaba el tesorito No estábamos por ahí Estábamos por ahí No, no, no Aquí, yo me voy por aquí Di toda la vuelta Eh, pero mi tesorito ¿Qué? ¿Hay luz? ¿O qué? Bueno, nosotros Nos mataremos A solas Sí, madame ¿Te enteraste? Hallaron un área Contigo Debajo de la catarra Ah, sí ¿La viste? No, ¿por qué? Porque no quedaba Mucho de ella Luego de que Ellos la hallaran Mis hombres Abusaron un poco Sí, son unos brutos Que destruyen Todo a su parte Pero avanzaron Más en dos días De lo que pudimos Avanzaron No puedo analizar Esco Está bien Está bien Gracias Les diré que te avisen Antes de tomar Cualquier medida Plástica ¿O puedes decirle Que esperen Hasta que analice Las pocas pistas Que dejaron En tantas? No No pudimos Esperar más tiempo Con todo respeto En este ámbito Tengo algo más De experiencia Que tú Ya lo intentamos A tu mente Mentira Solo quieres derrumbar Este lugar Desde que llegamos No Yo quería robar De esa cruz Mucho antes De que apareciera La subasta La misma subasta Donde no estuvieron Mis hombres Para lidiar Con imprevistos Era la forma Más discreta De conseguir la cruz Pero en lugar de seguir Mis instintos Te hice caso Y ahora tenemos competencia Bueno, no pensé Que él aparecería O quizás Solo querías Atreírlo ¿Qué? ¿Por qué demonios Daría eso? ¿Por qué crees Que lo necesitas? Y tal vez Sea cierto El asunto es Que estoy harta De ser sutil Bueno Nosotros Hicimos En cinco Bueno, este es el sexto Pero en cinco capítulos Lo que él no pudo hacer En años ¿Qué? Ahora si nos matan Nosotros matamos A todos ¿Qué? Uy, 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 uy Cuidado con esa manita Cuidado con esa manita Va a ver Hostia Se enojó Bueno, ahí está Reifes Joda El traidor Reifes Joda Oye, ¿por qué es traidor? Porque en el primer En las primeras En los primeros episodios Reif vino Y nos Trollió Aquí estaba mi tesorito ¿Dónde estaba mi tesorito? No, hermano, no Yo voy a investigar Aquí qué hay Nada, solo escombros Bastantes escombros Otro tesorito Ese compensa Es que En que no En que no conseguí Mi intención No es conseguir Todos los tesoritos Es conseguir Un tesorito De cada De cada ¿Cómo se llama? De cada Capítulo Digámoslo así Estoy viendo algo Una caja Bajo Hay que bajar Hay que bajar No, otro poquito Ahí Me cae parada Genial Definitivamente Nos acercamos Aquí Eh 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 Lo siento Chicos Oh Una Hostia Está guapa Está guapa Chulo Hostia Está guapísima Está guapísima ¿No? Debo decir Es mucho más sofisticado El puente está rojo Hay que buscar otra forma ¿Puedo subir esto? Un momento Otro tesorito, amigo Lo voy a pegar hasta aquí Bueno, a mí tampoco me molestaría ¿Entonces cómo pasamos? Es que me... Si este lugar nos escribirá cayendo de brazo, seguro quedaremos equipados también ¿Qué? Eh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, estoy viendo algo Ahí pueden leer, ustedes pueden pausar el video Perdón, ¿qué? Me perdí, ¿dónde está esto? Va, ahí pueden pausar el video si ustedes quieren Mira, por aquí, leno, leno, hostia No, mírame, lo puedo pasar así Voy a hacer un amo Me lo voy a pasar así Así Mira, Sam Tú no puedes hacer esto, ¿verdad? Mira, Sam, mira Sam, hazlo lo que hice ¿Cuál subí y baja? Ah, esto Tú No puedes hacer contrapeso ¡Hostia! ¡Oh! Solo si esta cosa se mueve, ¿no? Prepárate, porque esto se va a romper ¡Sam, Sam, 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 Sam ¡Hermanito! ¡Hermanito! Rave Haz esto Que Rave Que Rave Alias Joda Haga eso WTF ¿Qué es esto? Es otra cruz No sé si esta tiene buenas joyas Eh, no la ¿Tú qué es? Pero, ¿para qué? Mira, es lo único valioso que vimos en esta prueba Cierto Esta es otra prueba Avaricia Avaricia Sí, o la falta de ella Bien, entonces Tiene que ser las maneras ¿Estás seguro? Sí, bastante Bastante tendrá que bastar Bien, solo Bien, solo, solo tomando Avaricia Entendido Ojalá no se la traba Hostia Madalascar ¿Reconoces la forma? Es Madalascar ¿Ah, sí, nada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquella estrella? Es Kinsley Así es Hijo de perra Se está burlando ¿De qué hablas? Avery Se burla de nosotros Se supone que era aquí Así que, ¿dónde está el tesoro? Es decir, Kinsley Genial ¿Luego qué sigue? ¿El polonota? ¿El espacio? ¿Mézal? Aquellos que son dignos Los aguardan para eso ¿Eh? Estaba reclutando ¿Quién repuntaba? Avery Estaba reclutando ¿Reclutando para qué? Hostia ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Caballeros! ¡Sintes son ruidosos! ¡Las armas al suelo! ¡Despacio! ¡No, mi aco! Todavía te debo de la última vez Arrujarme por una ventana no te alcanzo ¡Mmm! ¡Mmm! Rafe Rafe, responde Estoy en el cementerio La indígena estuvieron ahí Sí, los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral Sigue los pozos Voy en camino Por el amor de Dios no te dispare Más vale que te apures Bueno, no dispare Si te acaba de decir No Sí, pero ¿Dónde en Kingsway? Necesitarás esa cruz para saber Solo hay dos personas que saben cómo usarla Déjame adivinar Ustedes Ah, bobo Si confías más en rey vas a tener que esperar sentada Lo siento chicos No vine a negociar Traeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Bueno, técnicamente un crucifijo es una cruz No No lo toques Ja, tómala No, 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 no No, no dispare No, no hay que Hostia, tú Está fuertísimo Tú Audio Volúmenes Perfecto O diálogos que no se escucha nada La música tampoco Hostia, no Estaba seguro de donde estaba No, ya no Ah, bobo Vente, vámonos Dame tu pistola ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué? Oh, mi AK-47 Necesito mi AK No, mi AK Necesito mi AK Sí Gancho No, señor Vamos a buscar Perdón Tendep Tendya Tendelo Y ¿Eso Y someone Tendelo 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 So, dole. ¡Suscríbete al canal! Voy a agarrar la escopeta porque es la única que tengo de arma larga. Madinamita, necesito más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién dice que no? ¡Suscríbete al canal! 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 Una fiesta Bueno, pero es una fiesta Hostia, una torreta Hostia, una torreta Hay que darle en la yola Hay que darle en la cabeza Ahí está No se murió el tipo de la torreta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, eh? Vengan, vengan, vengan Vení, vení Vení, vení Vení, 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 papá ¿Viene más? Espérate que Espérate que quiero destruir algo Espérate que se me dieron las ganas de destruir algo Espérate Va, espérame Espérame, espérame Que necesito Loot Vámonos Vámonos ¿Cómo que? Ya salí Ya salí, ya salí Ya salí Mira Disparame, pues Disparame Hostia, tú Hostia Hostia Esos son los nuevos enemigos Esos son los nuevos enemigos mamadísimos de Shonline Pues vaya Ya está ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué quieres, qué quieres ¿Qué quieres? Me genero vida Y pumba Vengo del Fortnite ¿Sabes? Va que sí Va que sí Esas son mis últimas palabras Esas son mis últimas palabras Vámonos, gente Hostia Hostia Ay, Franco Va, 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 va Ay, Franco Vamos a utilizar esto Como ventaja Estamos utilizando sus propias No, no Espérate, espérate Que tengo que bajar por munición Ahí está No, me destruyeron mi cajita No, y fallé No, y fallé Para que me voy a intentar acercar lo máximo que pueda Va Sam Sam Sam, mírame Sam, mírame Sam, mírame Estoy escalando Claro 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 Puedo llegar a largo Claro Sally Sullivan Hostia Oh, vieron Él Togán Togán Adiós Adiós Soltá Que me hay tan Hostia Vámonos Vámonos Que nos van a estar esperando acá Lo sabía ¿Qué estabas diciendo? Hostia Vámonos 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 Hostia Hostia Perdió Shark Shirt Más Vámonos Listas Vámonos 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 Rápido, rápido, rápido Sullivan, aguanta Sullivan, aguanta Ya estamos llegando a Sullivan No, yo no voy a hacer más kills Están locos Me voy a hundir tú Me voy a hundir Vámonos Sali, y Sullivan Sullivan, viejo Como anda ¿Qué tal? Estamos bien en Gracia ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro No, no No sé de qué estás hablando Mira Somos líquidos Dios ¿Es un poco cansado? ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con Un mapa gigante de Madagascar en el piso Sí Pero es este aquí Esto me suena como una búsqueda sin sentido El tesoro nunca estuvo en Escocia ¿De acuerdo? Entonces fue el punto de todo eso ¿De la Cruz de Santa? Mira, es como dije antes Creo que A.G. estaba reclutando gente La Cruz era una invitación Las cuevas eran Solo algún tipo de iniciativa Todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Victor Ahora Tendremos parches de ojo y loros ¿Qué? Fue que se tomarían tanta molestia Solo para deshacerse de la gente Para poder protegerse Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento Tenía que enlistar gente en la que confiar Para mantener sus tesoros en secreto ¿Por qué dicen sus tesoros? Solo, piensa en esto Thomas Yu era un pirata exitoso por mérito propio ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con él? Creo que Avery envió cruces Solo a los otros piratas tan adinerados como él ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gunsway pareciera en significado Exacto Santo cielo Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery Lo conozco bien, lugares grandes ¿Y algo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada Gracias ¿Qué, qué? Vaya viejo Hostia Vaya viejo Amigo Sonny No me patrocina Sonny, páganme por favor Elena Hola Hola, señora Hola, no podía contactarme, ¿estás bien? Sí, por supuesto Sí Víjate las noticias que hubo inundaciones Tal vez ir a malarse en la temporada de emisiones no fue tan valiente Sí, claro Sí, sin duda nos castigó duro El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada Bueno, eso es lo que importa ¿Comenzarán a trabajar mañana? Sí, pospuso, de hecho Aquí dicen que es posible que el precio se haga los 10 días más ¿10 días? ¿Está bien? ¿Qué te puedes decir? 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 Ah, sabes que no hace falta Está bien, además Estos tipos siempre tienen que exagerar Seguro que serán los tipos Ni tampoco le dices que es algo para tu hermano Para salvarlo Compran boleto Compran boleto Hostia, eso a Madalascar nunca he ido, tú ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada Perdí la zona ¿Saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al campo Aunque estaríamos a los altos Las doce torres Hostia Estacionémoslo Contexto agua Contexto agua Contexto ¿Qué? Sí Vamos a empezar. Uf, tío, tú querías hacer algo épico. Quiero hacer una de Toretto. ¿Cuál puente? Ese puente. ¿Y subimos para qué? ¿Qué es esto? Tú, qué bonito. Ups. Ya no fui. Ya no fui. Ah, mira, aquí hay otro. Mira, aquí hay otro. Tú, qué bonito. Qué bonito. Ah, que es un indicador de camino. Yo sé que por aquí se puede subir. Yo sé, yo sé. Ahí está. Vámonos. Espérense. Y... Uy. Por aquí, ¿no? ¿Tienes más barro? Bueno, ya no quiso más barro. Por aquí no. Por aquí. ¡Urones! Cool. Tú van a romper mi ventana. Sí. Si siguen así, van a romper mi ventana, pinches. Puede ser que no utilicemos el malacate, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Es una desembocadura de ese arroyo. Vamos allá. Ah, no tenemos ningún otro club por aquí, Neiza. Entonces, ¿por dónde? Dicen, puede ser por aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? ¿Qué pasamos nosotros? Míralo, 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 míralo. ¡Hostia! ¡Otro cosito esto ya se me convirtió costumbre! ¡Hostia! ¡Va, no! ¡No quieren! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Es que lo iba a hacer de nuevo. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Un día antes de esperar volver a arrascar en el que trabajó ahí. Entonces, quizás alguien reclamaba Capitán de Piratas. ¿Fueran sus encendidas? Pues con el fin de sentido. ¿Tú en presentación? ¿Tú en presentación? ¿Tú en presentación? ¿Proporcionar a un dispara ahí? ¿Tú ir a fuera de casa? ¿También debe ser la última palabra? Pues vamos. El malacate. ¡No! ¿Quién es el malacate? Hasta dijo que había algo atado a este árbol. Y sí, había algo atado. Y lo único que se me ocurre atar es esto. ¿También? ¿Dónde se alcanza? ¿También parecía mentira? ¿Has enfriado de la cabeza? Muy bien, ¿listos? Cétaro. ¡Vamos! Bien. Bien. ¡Ya! ¿No me salen? La carna vital, eso. Una culina menos. Bien. No. ¿Pues tienes? Sí, yo soy de las grandes. ¿Pues tienes? Hostia, mom. ¡Oh! ¡No! 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 Guau chaval No Ven Como puedo quitarle esto Va Y viendo esa vista con el vulcan Espero que les haya gustado Y si es así dejen su like Suscribanse, activen la campanita para más Y nos vemos en la siguiente Adiós Gracias